La producción agrícola sigue avanzando en el estado huárico, desde la finca La Reforma, luego de ser recuperada por el gobierno regional en el año 2010. Tenemos maíz, tenemos sorgo, tenemos pasto también sembrado. Tenemos esa maquinaria donde damos apoyo a todos los sembradores que están aquí en los alrededores. Tenemos aquí proyectos que ya precisamente estamos esperando que se coseche el maíz, para con ese maíz, una vez cosechado, esas matas de maíz que quedan ya sin la mazorca, que se llama soca, con esa soca pues entonces vamos a hacer vacas alimenticias para el verano, para alimentar nuestro ganado. 2.100 hectáreas estaban siendo usadas por el narcotráfico y gracias al gobierno revolucionario, hoy día es una finca productiva. Tenemos la fe puesta en que la soya es un cultivo que realmente puede potenciar, que es la producción animal en el estado huárico, la soya como fuente de proteína para la producción de alimentos balanceados, alimentos concentrados, para la producción de cerdo, para la producción de aves, la producción de cícola, la producción de heladera. En Huárico, los proyectos agrícolas seguirán siendo irreversibles. En Huárico, la revolución es irreversible. Fundación Cipsi Huárico, creando conciencia.